Buenos días. Pues lo de Pedro Sánchez es para hacer varias frases típicas y muy castizas en este Madrid medio vacío. Podría ser el de dónde saca para tanto cómo destaca y el otro es lo del clásico bajarse al moro. Este bajarse al moro del PSOE es muy peculiar, es muy peculiar, porque no es solo Pedro Sánchez. Solo en esta semana hemos tenido noticias de que representantes de varios partidos políticos, muchos, fundamentalmente del PSOE, Coalición Canaria y también alguno del PP, participaban en la celebración en Canarias, la celebración del trono marroquí, del trono al-Aoui. No solo eso, también participaban de esas celebraciones miembros de la diplomacia española, en este caso el señor Álvarez y ya destacados miembros, no de la carrera diplomática, sino de la entourage, del entorno que tiene este minúsculo, y lo digo por su intelectualidad, ministro de Exteriores que tenemos que ser el señor Álvarez. Que su mayor éxito fue ponerse, estar al lado de las gafas de sol de Pedro Sánchez en la famosa foto del Falcón. Pero es que la cuestión es la siguiente, que le debe el PSOE a Marrocos. Estamos hablando de un país que ha tenido rotas relaciones diplomáticas con España, que tenía retirado durante un largo tiempo embajador en España, que el actual representante es absolutamente hostil a todo lo español, incluido los territorios nacionales. Me da igual si es Cuenca o es Ceuta y Melilla, pero en este caso es una continua referencia a estos territorios como territorios invadidos, territorios a recuperar, etc. Y estamos hablando de que en España tenemos un conflicto, lo que se llama en una zona gris, un conflicto híbrido con Marruecos, en el que Marruecos en los últimos tres años nos ha lanzado a sus nacionales en masa para invadir nuestro territorio nacional, que tiene cerrada nuestra frontera, que no tenemos relaciones comerciales, que hemos tenido todo tipo de conflictos en el que además el origen de todos los terroristas yihadistas detenidos en los últimos dos, tres años son o marroquíes o argelinos, y en el que, y hago yo la pregunta, ¿qué le debe el PSOE que mete personas de destacados conocimientos, de ser conocidas en el entorno de los servicios de investigación, de ser parte de los servicios secretos marroquíes, hasta los meten en las listas en Andalucía? Y la pregunta es, ¿cuántos espías marroquíes se han detenido en el último año, teniendo en cuenta que tenemos cerca de un millón de marroquíes residiendo en España y es un país claramente en una guerra híbrida con nosotros? Estas preguntas las dejo en el aire, porque son no solamente lo de Pedro Sánchez, sino lo de todo el Partido Socialista y de muchos también miembros del Partido Popular que se acogen a marroquíes, no sabemos a cambio de qué.